Vamos a sentir tu voz, vamos a sentir tu río Hasta mi lado de las aguas queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu voz, podemos sentir tu río La sanidad de las aguas queremos danzar Podemos sentir tu voz, podemos sentir tu río La sanidad de las aguas queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, 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 hay libertad en la casa de y ¡Gracias! ¡Gracias!